El bombeo, como podéis ver, es un camión con un brazo telescópico móvil que lo acerca donde sea necesario y las hormigoneras se crean en la parte alta de la obra. La bomba hace su trabajo bombeando y lleva el hormigón hasta donde necesita ser vertido. El método de hormigonado o la compactación del hormigón se consigue con el vibrador, que es otro elemento que lleva otro operario, es una especie de porra que se mueve, eso hace que salga el aire que contiene el hormigón y consigamos una compactidad adecuada para que consiga su resistencia. En este caso se está vertiendo primero el perímetro de la piscina porque es una viga que tiene mucho cuelge. Entonces lo que van a hacer es para ir cargando el encofrado y que se vaya endureciendo, porque luego van a tener que poner un encofrado encima de ese forjado para hacer una tapeta. Por eso están empezando por esa viga. Se suele empezar siempre por las vigas, para ir cargando poco a poco el encofrado. Pero concretamente esta se está haciendo por eso, porque luego hay una tapeta superior y quieren que el hormigón se ponga un poquito duro para poder colocarla. Se echan aditivos cuando se prevenen heladas. Hoy no he previsto ninguna helada, el hormigón es completamente normal. Si la temperatura no baja de 0ºC se puede echar hormigón normal, sin ningún tipo de problema. Bueno, eso es una solera elevada, se conforma con una primera presolera de hormigón donde se apoyan unos calcetones de plástico. Esos calcetones de plástico lo que hacen es aislar de la humedad la solera que vamos a colocar encima de los calcetones. Además hemos dejado unas ventilaciones para permitir que corra el aire y esa humedad se disipe lo antes posible. O sea, el hormigón se endurece de un día para otro, suele endurecer. O sea, mañana ya podrán pisar ahí, podrán replantear pilares y podrán levantar pilares. Lo que queda es el sistema montado, todo apuntalado y estará puesto como unos 21 días más o menos. O sea, el sistema de encofrado permite recuperar tablero dentro de 3 o 4 días, cuando el hormigón esté completamente duro. Se requieren unas piezas del sistema y se va recuperando el encofrado que se utiliza para las siguientes puestas. Y lo que se quedará colocado para soportar el peso del forjado mientras adquiere su resistencia son los puntales y unas sopandas que evitan que el forjado entrecarga. Eso se retirará a los 21 días más o menos. Música 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 Música